Ha salido una encuesta dentro del PNP, sale al frente Ricardo Rosselló. Quiero comenzar pidiendo perdón por las expresiones que he redactado en un chat privado. Le pregunto a mi próximo invitado que va a ser el candidato del Partido Popular Democrático a esta posición. Si no pudo terminar de gobernador, ¿cómo va a terminar de comisionado? Lo sacamos en la calle y lo derrotaremos en la urna.